En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. A Santa María, Madre de Dios, que fuera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecer a los organizadores de este hermoso encuentro, la posibilidad de reflexionar, de alimentarnos de la palabra, de fortalecer nuestra vocación como consagrados y consagradas. En esta oportunidad, yo creo que el tema es obligado. El Papa Francisco ha puesto a la Iglesia entera, en un camino de oración y de conversión, a través de la palabra misericordia. Y eso es lo que he traído también para ustedes, una reflexión sobre lo que significa esta palabra, lo que puede significar esta palabra, dentro de nuestra vida consagrada. Vamos a organizar nuestra reflexión, vamos a distribuirla básicamente en cuatro puntos. Un primer punto, una sustentación bíblica, vamos a encontrar que la misericordia es el gran atributo divino. Este es un punto en el que han insistido varios predicadores y también el Papa. La misericordia como el gran atributo divino en la Biblia. En segundo lugar, nuestra mirada se concentra en la figura de Jesucristo. Vamos a decir que la misericordia es el sello de Jesucristo. Por donde Él va pasando, Él deja esa impronta absolutamente única de la misericordia divina. En tercer lugar, vamos a relacionar este precioso, este precioso atributo divino y este sello de Cristo con nuestra vida consagrada. Es decir, ¿qué tienen que ver nuestros votos con la misericordia? ¿Cómo podemos relacionar la misericordia con esos votos que un día han iluminado nuestro caminar como cristianos? Sabemos que el religioso vive su bautismo de un modo peculiar a través de los votos. ¿Cómo son iluminados nuestros votos con la misericordia divina? Ese es el tercer punto. Y por último, volvemos al título que tiene el documento sobre la vida consagrada en el Concilio Vaticano II. La perfecta caridad. Y a partir de ahí, hacemos algunas reflexiones prácticas para aplicar a nuestra vida todo esto que compartimos. Esas son entonces las cuatro secciones de esta reflexión. Primero, la misericordia como atributo divino. Luego, el sello de Jesucristo. Luego, la relación con nuestros votos. Y por último, la perfecta caridad. Vamos entonces con el atributo divino. ¿Por qué decimos que la misericordia es el gran atributo de Dios? Porque la misericordia es la única que hace posible el renacer de la vida. Es la única que hace posible la reconstrucción de una historia. Y así como en la Biblia, el verbo crear solamente se aplica a Dios y solo Dios es el creador, bien podemos decir que solo la misericordia es capaz de recrear, es capaz de restaurar, reconstruir, levantar una vida. No nos quedemos con el enunciado general, vayamos a algunos pasajes de la escritura, recordémoslos brevemente y encontraremos como allí brilla la misericordia. El primer momento en el que esta palabra yo creo que se hace grande en la Biblia es precisamente en el contexto del pecado original. Capítulo tercero del libro del Génesis. Es muy interesante ver lo que sucede después del pecado. Quizás algunos de nosotros, incluyendo este servidor, en una época veíamos la manera como Dios obra, según el relato bíblico, como si fuera simplemente un Dios airado, que los castiga. Yo me acuerdo que como niño, yo relacionaba los castigos que yo recibía por mis travesuras con lo que le sucedió a Dan y Eva. Así como la mamá, cuando lo regaña a uno, le dice, ahora ya no ve la televisión, ahora ya no sale al parque, ahora se queda sin el dulce que yo le iba a dar, esa clase de correcciones que a veces tienen los papás con los hijos. Yo relacionaba de una manera espontánea el comportamiento de Dios con Adán y Eva, con esa clase de cosas. Como quien dice, con que estaban muy contentos en su paraíso, pues ahora se quedan sin paraíso. Es decir, le cierro el parque y ya no pueden jugar. Así lo miraba yo de niño. Pero uno se da cuenta que esa interpretación tiene que estar equivocada. Porque qué tal ese papá que le echó llave al parque, pero para siempre. Porque puso un ángel con una espada de fuego, para que nunca más volvieran a entrar ahí. Y yo me acuerdo que mi papá o mi mamá, después de un rato se les pasaba la rabia, que en realidad no estaban ni bravos, pero se les pasaba la rabia y les levantaban el castigo a uno. Si uno era dócil y si era humilde, entonces bueno, está bien. Entonces sí puede ir al parque. En cambio Dios, dentro de esa imagen tan infantil que yo tenía, era como el que siempre está bravo, el que siempre está disgustado. Y por supuesto que la imagen que le quedaba a uno de niño, era la imagen de un Dios castigador, un Dios implacable. Si haces algo mal, jamás, jamás cesará el castigo. Esa era la idea que me quedaba a mí, una idea equivocada. Por eso la estoy diciendo. Resulta que si uno mira más detenidamente ese texto, Génesis capítulo 3, repito, lo que encontramos es muy distinto. A mí me empezó a llamar la atención cómo Dios hace preguntas y establece un diálogo con Adán y con Eva, pero no hace preguntas y no establece ningún tipo de diálogo con la serpiente. Con la serpiente no hay diálogo. Con ella, nada. Eso me llamó la atención. Luego me di cuenta que las preguntas que Dios hace, tanto al hombre como a la mujer, son preguntas que llevan a lo profundo de nuestro ser, del rumbo de nuestra vida. Recordemos esas preguntas. A Adán le pregunta, ¿Dónde estás? A Eva le pregunta, ¿Qué es lo que has hecho? Esas no son preguntas agresivas. Esas son preguntas que nos ponen en la ruta de la verdad. Eso quiere decir que a través de esas preguntas, el Señor nos está llamando a un encuentro más profundo con nuestra propia realidad y verdad. De hecho, esas preguntas son muy buenas para un examen de conciencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta que se puede traducir también por, ¿Hasta dónde has llegado? ¿En qué caminos andas? ¿Cuándo te extraviaste? Esas preguntas son preguntas que invitan a recapacitar. Invitan a ese verbo tan importante que luego aparece en la parábola del hijo pródigo. Recapacitar. ¿Te acuerdas que el hijo pródigo recapacitó? Dios nos invita a recapacitar. Nos invita a encontrarnos con nuestra verdad más profunda. Algo parecido puede decirse de la pregunta que Dios le hace a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Muchas personas han tenido encuentros profundos con el Señor a partir de preguntas como esa. ¿Qué es lo que he hecho? Yo al fin, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pensemos en una persona que está dedicada al tráfico de drogas. Muchas veces lo que se llama el microtráfico. Esos distribuidores de drogas buscando niños, buscando jóvenes para engancharlos en el vicio y convertirlos en clientes. Entonces, ¿no sería una gran misericordia que una persona de esas un día se preguntara, agarrándose la cabeza tal vez, pero yo qué es lo que estoy haciendo? Esa es la pregunta que Dios le hace a Eva. ¿Qué es lo que estás haciendo? Qué bueno detenerse uno, por ejemplo, como sacerdote, detenerse uno como religioso o religiosa y preguntarse, yo qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado. Esa es una gran pregunta. Esa es una pregunta que lleva a recapacitar. Permítanme todos que por un momento hable con especial cariño a nuestros sacerdotes. ¿Usted se imagina el don que Dios ha puesto en nuestras manos? El don que ha puesto para alimentar, para guiar, para sanar, para consolar a su pueblo. Un sacerdote que esté viviendo de una manera irresponsable, sucia o mediocre. ¿Qué bien le haría un día preguntarse, yo qué hice con el crisma que pusieron en mis manos? ¿Yo qué hice con eso? Cuando el sacerdote se encierra únicamente en su comodidad o en sus privilegios o en su ganancia. Qué bueno que se haga esa pregunta. ¿De qué manera tan profusa y abundante alimenta la iglesia a los religiosos, religiosas? Ponen nuestras manos la liturgia de las horas, por ejemplo. Es alimento saludable, abundante, nutritivo. ¿Y qué podremos decir si hemos abandonado ese camino de oración y lo tenemos por ahí metido en un rincón? ¿Qué he hecho con los tesoros que Dios me ha dado? Así que esas dos preguntas, ¿dónde estás y qué has hecho? Son dos de las más grandes y profundas preguntas para examinar uno su propia vida. Y es evidente que esas preguntas nos ponen en una ruta que es la ruta del recapacitar. ¿Y para qué recapacita uno? Uno recapacita para mejorar. Uno recapacita para tomar el verdadero camino. Bueno, cuando uno se da cuenta de qué es lo que está haciendo realmente con su vida y de seguro que se siente descontento, en ese momento tiene una gran oportunidad para decirle al Señor, quiero cambiar de vida. O sea que no cabe duda de que en el capítulo tercero del Génesis, lo que encontramos en la voz de Dios es un llamado a la conversión. La voz del Señor no es la voz de un capataz furioso, sino es la voz de un Padre que llama a conversión. Que tu vida sea otra cosa. Por supuesto, ese llamado del Señor se aplica también a nosotros. También nosotros somos llamados hoy a recapacitar. Y en esa conversión brilla la misericordia divina. ¿Y qué ha sucedido después del pecado? Pues ha sucedido que el ser humano ha quedado con una particular debilidad que hace que fácilmente usurpe el lugar de Dios. Acuérdate que ese árbol del que nos habla el Génesis, es el árbol que se llama del conocimiento del bien y del mal. Y según la interpretación unánime de muchos padres de la iglesia, hemos de entender eso del conocimiento del bien y del mal como la pretensión de decidir por uno mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Según aquella palabra del profeta Isaías, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. El ser humano después del pecado, después de ese pecado de rebeldía, ha quitado de su trono soberano a Dios y ha puesto en su lugar a su propio capricho y deseo. Pues resulta mis hermanos, que ese acto de rebeldía, en primer lugar va en detrimento del propio ser humano. Porque en el momento en el que nosotros tomamos el lugar de Dios, rápidamente nos convertimos en esclavos de las mismas criaturas de las que íbamos a ser señores. Y eso es lo que encontramos con mucha frecuencia, no solamente en los relatos bíblicos, sino en nuestra propia experiencia de vida. Con mucha facilidad, el ser humano, allí donde haya comodidad y donde encuentra abundancia y prosperidad, se vuelve esclavo de las cosas. Y por eso ustedes y yo conocemos tantas personas, que no es que tengan mucho dinero, sino que el dinero las tiene a ellas. No es que tengan cosas, sino que las cosas se han adueñado de ellas y viven como esclavos de las cosas. Basta pensar en la persona que está encadenada a un vicio, o la persona que sacrifica su salud por la codicia de tener más y más y más. O la persona que sacrifica su familia simplemente por el afán de ascender más y más profesionalmente. La escala de valores, la capacidad de descubrir prioridades y de vivir de acuerdo con esas prioridades, es algo que ha quedado malogrado en el ser humano. Y como hemos quedado malogrados, hay que repetir una frase que en otras ocasiones he dicho. Recordemos que Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso, pero no sacó a la serpiente. La serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que el ser humano pretende hacerse un paraíso, vuelve a encontrarse con la serpiente. Por eso, el paraíso ya no es lugar de salvación. De esto nos damos cuenta, especialmente nosotros los religiosos. Como lo ha dicho el Papa Francisco y lo han dicho muchos otros, la abundancia de bienes suele ser el preludio de la relajación y la corrupción de las comunidades religiosas. Mire usted la historia de dominicos, de franciscanos, de jesuitas, de vicentinos. Y usted se dará cuenta que cuando van subiendo y subiendo las ganancias, cada vez nos volvemos más exquisitos, más exigentes, más egoístas. Y vamos entrando en artritis y esclerodermia. Nos vamos volviendo artríticos y vamos perdiendo agilidad. Las riquezas, como un yeso, nos van paralizando. Y a medida que las comunidades religiosas se vuelven ricas en bienes materiales, con demasiada frecuencia se vuelven pobres en su seguimiento de Cristo y en la fidelidad a su vocación. ¿Qué debemos entender de eso? Que cuando Dios saca a Adán y a Eva del paraíso, los expulsa, oiga la frase que vamos a decir, los expulsa por amor, por amor los sacó del paraíso. Porque el paraíso ya no era lugar de salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que si establece un diálogo con ellos, para llevarlos a recapacitar y volverlos así a la ruta de la verdad. Y si los saca del paraíso, que ya no es lugar de salvación, sino trampa mortal para aquellos que han usurpado el lugar de Dios, ¿por qué los sacó del paraíso? Porque los amó. Por amor, por amor, por amor. Muchas veces son los lugares de dificultad, son los lugares de desierto, son los lugares de padecimiento, son los lugares mismos de redención. En los años de vida religiosa que Dios me ha concedido, más de treinta, y en los cerca de veinticinco años, voy a cumplir veinticuatro años en pocos días, veinticuatro años de sacerdocio, nunca he visto que una vocación maltrecha se recupere en un lugar de abundancia, comodidad, bienestar y todo a la mano. Con mucha frecuencia, los lugares donde las vocaciones se restauran, se renuevan, son los lugares exigentes, son los lugares duros, donde hay contacto con el pobre, donde nos damos cuenta que es indispensable salir de nosotros mismos, porque la comodidad, la molicie y el lujo tienen la característica de que nos reconcentran en nosotros mismos. El que todo lo tiene a la mano, el que se vuelve adicto a los placeres exquisitos, automáticamente piensa que todo se lo merece. Nunca he visto una vocación sacerdotal o religiosa mejorar su condición en esas circunstancias. En cambio, los lugares de desierto, los lugares de dificultad, los lugares de exigencia, suelen ser los lugares donde la vocación se levanta y donde vuelve a encontrar lo mejor de su amor. O sea que, si Dios sacó a nuestros padres del paraíso, fue por misericordia. Parece increíble, ¿ah? ¿Cómo he cambiado, Dios mío? De niño yo pensaba que los había sacado del paraíso porque estaba bravo y me quedaba esa idea en la cabeza. ¿Pero qué será que a Dios nunca se le pasa la rabia? No, no es que a Dios nunca se le pase la rabia, es que a Dios nunca se le pasa la compasión. Es la compasión la que nunca se le pasa, es la misericordia la que nunca se le pasa. Y por esa misericordia sacó a nuestros padres del paraíso. Yo podría dar muchos otros ejemplos. El desierto como lugar de misericordia, lo dice el libro del Deuteronomio. Si te llevé por el desierto, fue como un padre, como un padre lleva a su hijo y lo va educando y lo va liberando de ídolos. Porque los mismos hebreos ya no sabían, después de 430 años en Egipto, ya ellos no sabían los esclavos que eran sus corazones. Ellos mismos no lo sabían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, a través del desierto, los limpió, los purificó, los renovó. La misericordia de Dios se manifiesta como providencia que sustenta. La misericordia de Dios se manifiesta como nube luminosa en la noche, columna de humo en el día que va guiando por parajes difíciles al pueblo. Pero sobre todo, y cerremos aquí este primer punto, porque ustedes van a encontrar muchos más ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sobre todo la misericordia se manifiesta en el perdón. Por favor, recordar siempre ese Salmo 130. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunda el respeto. Es el perdón lo que hace a Dios absolutamente, Señor. Por eso también dice el Libro de la Sabiduría, tú te compadeces de todos porque todo lo puedes. Te compadeces de todos, esa es la todomisericordia, porque todo lo puedes. Esa es la omnipotencia. En la Biblia no se oponen el poder y la misericordia, sino que el Dios que es todopoderoso, es el Dios que es todomisericordioso. Si alguien quiere profundizar en este tema, tiene abundantísimo material en la Sagrada Escritura, solamente les sugeriría yo, acérquense a la historia de David. Ese hombre, ¡qué experiencia tan tremenda! De hecho, el Salmo por excelencia de David empieza con esa palabra, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Dejemos ahí el primer punto. Pasemos al segundo punto. La misericordia es el sello de Jesucristo. Observemos una cosa, queridos hermanos. La vida religiosa, la vida consagrada, ha recibido muchas definiciones, pero indudablemente una de las más frecuentes es precisamente el seguimiento de Cristo. Una manera bella de resumir, de condensar lo que es la vida consagrada es esa. Es el seguimiento próximo de Cristo. Seguir a Jesucristo. Por eso nos interesa mucho este segundo punto sobre la misericordia como el sello característico del Señor. En el capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas encontramos lo que se puede llamar el programa, el programa de vida de Jesús de Nazaret. En la sinagoga de Nazaret, Jesús toma el rollo que contiene al profeta Isaías y busca aquel pasaje que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. En cierto sentido, lo que viene de ahí en adelante es como un desglosar esa primera frase. Jesús resume su vida y resume su misión diciendo dar la buena noticia a los pobres. Que interesante que cuando Santo Tomás de Aquino va a resumir lo que significa la palabra misericordia dice que es algo así como cargar en el corazón la miseria del prójimo. Miserus es el prójimo en necesidad del pobre. Y cor, cordis, es en latín el corazón. La misericordia es el cargar sobre mí la miseria de mi prójimo. De hecho cargar al prójimo como lo muestra el lobo del año de la misericordia con la imagen del pastor. hermanos ese es el programa de Cristo podemos decir que Cristo define su vida como misericordia dar la buena noticia a los pobres y esto es hermoso porque precisamente el pobre es el miserus y dar la buena noticia al miserus es anunciar amor, providencia, bondad, sanación, oportunidad, camino abierto. Lo dice el mismo Cristo para dar la vista a los ciegos para abrir la prisión a los cautivos para anunciar el año de gracia del Señor. Así que ese pasaje nos está describiendo a Cristo fundamentalmente como el dador de la misericordia. pero hay una expresión que me gusta todavía más Cristo es el lugar de la misericordia del Padre es decir junto a Cristo y en Cristo experimentamos la misericordia del Padre es el mismo evangelista San Lucas el que nos dice también esta expresión de él de Cristo salía una fuerza que los curaba a todos es decir Cristo es el manantial es la fuente es el lugar donde se experimenta esa misericordia es el lugar y por eso esa necesidad de tocarlo aquella mujer que padecía de ese flujo de sangre dice si logro tocar aunque sea el borde de su manto Lucas nos dice la gente se le echaba encima como el sediento que cuando llega a la fuente se arroja como que quisiera beber no solo con su boca sino con cada uno de los poros de su cuerpo quisiera beberse esa misericordia Cristo lugar de la misericordia del Padre también el profeta Isaías resumió la vida de Cristo diciendo Él tomó sobre sí nuestros dolores esa es la descripción de Cristo para dibujar a Cristo hay que tener un pincel de misericordia porque cada uno de los rasgos de su sonrisa cada brillo de sus ojos cada obra de sus manos cada acento de su voz lleva el sello de esta misericordia Él lo dijo expresamente frente a las multitudes dice se conmueven mis entrañas a Cristo se le conmueven las entrañas frente a la multitud que está desorientada están agobiados como ovejas sin pastor por supuesto hermanos cuando el rebaño no tiene la guía del pastor da vueltas sin sentido ni propósito y se agota sin poder encontrar el agua necesaria y el alimento requerido así le pasa también a tantos hombres y mujeres que vagan que pasan de un vicio a otro de una esclavitud a otra de un ídolo a otro y por qué no decirlo de una cárcel a otra hermanos no es verdad que ustedes han conocido lo mismo que yo personas que no cambian de esclavitud sino solamente de dueño que dolor le da uno conocer la historia por ejemplo de tantas mujeres que se asemejan a aquella samaritana le dice Jesús ve por tu marido y ella le dice no tengo marido Jesús le responde en eso has dicho la verdad porque seis has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido como no sentir compasión de esa mujer cuantas veces se ha ilusionado diciendo este sí este sí ah no este tampoco fue este sí este tampoco fue entonces será este este tampoco fue cuantas veces va a aguantar el corazón humano que se le llene del humo de una fantasía imposible para luego encontrarse otra vez vacío seco y solo no tiene nada de extraño que tantas personas consideren seriamente quitarse la vida porque están hastiados de una existencia en la que no cesa la esclavitud sino únicamente cambian de amo vayamos hermanos al sur de los Estados Unidos en el siglo XIX asomémonos por ejemplo al estado de lo que hoy es Alabama miremos la plaza pública se está ofreciendo en la plaza pública a seres humanos como el que ofrece ganado se está vendiendo a un esclavo por motivo de mudanza un cierto dueño de finca va a vender sus esclavos y entonces ofrece a un ser humano con cadenas como si se tratara de un simple producto de comercio y tomando un altavoz alza el tono un vendedor que dice se trata de un hombre fuerte está vendiendo a un ser humano se trata de un hombre fuerte 34 años robusto bien alimentado dócil y después de pugnar por los precios algunos se queda con ese esclavo que ha sido esclavo antes que lo han llevado a la venta y seguirá siendo esclavo después lleva las espaldas marcadas por algunos azotes que le dieron en la juventud y que le dejaron cicatrices permanentes que siente el corazón humano frente a esa escena repugnante eso es lo que muchas personas viven pasando de la marihuana a la cocaína pasando de la heroína al crack pasando de las borracheras de aguardiente a las borracheras con whisky o con cerveza pasando de un prostíbulo a otro pasando de una esclavitud a otra esa es la triste realidad de demasiadas personas y es ahí donde todo ser humano pero especialmente nosotros los cristianos y sobre todo nosotros los religiosos tenemos que sentir un grito de indignación que nos brota desde las entrañas y no las nuestras sino las de Cristo tenemos que sentir que brota una rebeldía en nuestro corazón que dice esto no puede seguir así esto no puede seguir así hermanos ese es el grito de nuestros fundadores ese es el grito de nuestros fundadores esa es la santa rebeldía de Luis Amigo esa es la santa rebeldía esto no puede seguir así la juventud no puede seguir entre cadenas esto no puede seguir así las pandillas en Turín suscitan ese grito en Don Bosco todo el mundo quiere resolver el problema de las pandillas en Turín pandillas juveniles en Turín todos lo quieren resolver con más cárcel más garrote más azotes hay que darles duro a las pandillas hay uno que se revela esto no puede seguir así se llama Don Bosco frente a la abundancia de la herejía la desorientación de tantos en el sur de Francia zona de Languedoc Santo Domingo de Guzmán pasa y ve como la gente desorientada se va detrás de los que le predican una vida virtuosa al precio de perder para siempre su fe católica las entrañas compasivas de Santo Domingo se revelan y Domingo dice esto no puede seguir así esa es la santa rebeldía de Jesucristo esa es la rebeldía de Monseñor Scalabrini cuando ve la situación de los migrantes ve como el derecho del migrante a nadie le importa porque cada uno está demasiado seguro en su propia casa y así podríamos recorrer cada uno de los fundadores todos ellos han experimentado el grito de las entrañas de Jesucristo quiero recordar con especial ternura a San Francisco de Asís que en los albores de su conversión se da cuenta que hay un sector de la población al que nadie voltea a mirar los leprosos de aquella región y siendo un hombre joven y fuerte entrega su fortaleza y su juventud por esos ¿por qué? porque Francisco ha sentido el grito de las entrañas de Cristo esto no puede seguir así es tan característico de Cristo este amor esta profunda compasión que en el capítulo décimo de los hechos de los apóstoles el apóstol San Pedro resume la vida de Cristo precisamente con esa frase pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo tenemos que pedir que ese sea el sello nuestro una pregunta que yo me hago porque por supuesto lo mismo que todos yo examino mi propia vida yo me hago esta pregunta en mis diálogos fraternos sobre todo en el diálogo con mis superiores ¿cuántas veces lo que realmente me motiva es esta palabra? con alguna frecuencia lo que descubro en mi mismo es que hablamos con nuestros superiores pensando sobre todo en nuestra conveniencia sobre esto comentaremos un poco más en la parte de la obediencia que hermoso que Dios renueve la vida religiosa y que la próxima vez que hablemos con un superior sea para decirle se conmueven mis entrañas yo quiero saber como puedo servir más como puedo servir mejor te aseguro que todos los problemas de obediencia de nuestras comunidades se acaban si de verdad reina la misericordia porque la gran dificultad de los superiores ¿cuál es? encontrar corazones generosos para los lugares difíciles ¿por qué nos pasa eso? porque la misericordia es escasa por eso nos pasa de modo que ya hemos introducido el tercer punto el tercer punto es la misericordia en su relación con los votos quiero empezar por el hermoso voto de castidad y quiero empezar por ahí porque aunque todos los votos tienen que ver con el amor indudablemente la castidad está muy próxima a todo el mundo de nuestros afectos en el cual sin duda tiene que vivirse también la misericordia hagámonos esta pregunta ¿qué es una persona casta? es decir en este caso una persona con un voto de castidad ¿qué es esa persona? la respuesta que encontramos en la teología más pura de la iglesia es que la castidad está relacionada con la abundancia del amor la castidad el voto de castidad no es escasez de amor es sobreabundancia de amor esa es la castidad una sobreabundancia que se expresa precisamente con una gran libertad que va a trascender el ámbito inmediato de una familia no porque sea mal la familia no porque esté mal el amor de pareja sino porque la sobreabundancia de amor hace que el proyecto de pareja y de familia resulte pequeño frente a la inmensa necesidad de los intereses de Dios por esa razón la castidad requiere una sobreabundancia de amor y en cierto sentido el primer consejo que tendríamos que darle a un religioso o a una religiosa que tiene dudas en su castidad el primer consejo que tendríamos que darle es ¿no será que te hace falta amar más? no amar menos sino amar más incluso esa persona de la que dices que estás enamorado o enamorada incluso esa persona merece que la ames más esto puede sonar un poco extraño excepto si miramos a la persona de Jesucristo porque lo que encontramos en Cristo es esa sobreabundancia precisamente porque te amo más es el lenguaje que nos expresa Jesús precisamente porque te amo más precisamente por eso amo no solamente tu cuerpo sino tu alma no solamente tu tiempo sino tu eternidad no solamente lo que eres sino lo que puedes llegar a ser y esa es la manera como Cristo nos ama y esa es la manera como Cristo nos reconstruye así que necesitamos que llegue a nosotros esa abundancia de misericordia para que con esa abundancia nosotros encontremos el verdadero sentido de la castidad un modo sencillo de descubrir porque la castidad es abundancia de amor es hacernos esta pregunta que clase de retribución busca el amor de caridad que caracteriza al religioso o a la religiosa y lo que encontramos es que a imagen de Cristo el verdadero amor en el religioso o la religiosa no busca retribución es decir quien tiene más amor el que requiere la correspondencia yo te amo porque tu me amas y tu me amas porque yo te amo eso es correspondencia no quien tiene más amor el que requiere que haya correspondencia o el que ama aunque lo odien el que ama aunque lo persigan el que ama aunque lo excluyan cuantos de nuestros hermanos religiosos y religiosas han sido torturados han sido excluidos y han pasado por mil penalidades en las misiones donde hay más amor hay más amor en aquel que requiere que haya un pago o hay más amor en aquel que ni siquiera siendo perseguido deja de amar es evidente donde está la abundancia de amor entonces gran remedio para la castidad pedir amor pedir amor a quien sabe amar pedir amor a aquel cuyo nombre es amor segundo punto en esto de la castidad observemos la diferencia que hay entre el deseo y el amor porque aunque se confundan tanto en el lenguaje actual y aunque con tanta frecuencia se utilice la expresión te amo cuando en realidad debería decirse te deseo aunque haya tanta confusión en tantas personas observemos hermanos que el deseo en el fondo trata de adueñarse de la persona el lenguaje del deseo es el lenguaje de la posesión además es lenguaje de dependencia además es lenguaje de exclusión porque el lenguaje del deseo supone yo te poseo yo dependo de ti porque no quiero estar con otra persona y yo excluyo a los demás porque solamente tú me interesas ese es el lenguaje del deseo el lenguaje del amor en cambio es el lenguaje de la donación es el lenguaje de la entrega es el lenguaje que se concentra en el bien que se puede construir en el hermano o en la hermana ese es el lenguaje del amor santo tomás de aquino nos dice que la cúspide del amor está en el amor de amistad amor de benevolencia que quiere construir el bien en la otra persona eso es lo propio del amor de quien tiene voto de castidad exactamente eso es esa entrega que busca construir un bien en la otra persona y aquí viene un punto que considero muy interesante démonos cuenta hermanos que deseo y compasión hasta cierto punto son antagónicos observemos lo que sucede cuando de verdad empezamos a compadecer a esa otra persona creo que en ningún otro sitio se nota tanto esto como en los lugares de evangelización en donde hombres o mujeres trabajan con personas esclavas de la prostitución hay sectores tristemente amplios en Bogotá por ejemplo en donde se ha vuelto norma el tráfico de sustancias estupefacientes y también se ha vuelto norma la prostitución he conocido a varias personas tanto hombres como mujeres que trabajan en labores de evangelización con esas mujeres mujeres que están en el negocio degradante de la prostitución fundamentalmente por necesidad esa es la realidad y el punto al que voy es este me llama la atención sobre todo el caso de los hombres por razones obvias miremos dos hombres que están en ese sector de Bogotá uno de ellos está buscando con quien va a tener un rato de placer y otro está buscando como evangelizar como rescatar como levantar a la mujer que está en ese triste negocio de la prostitución ambos son hombres son varones ambos tienen su sistema hormonal perfectamente en funcionamiento no es que el uno sea un hombre bien hormonado y el otro sin hormonas la testosterona funciona exactamente igual en ambos y esto quiero destacarlo con todas las letras no es falta de testosterona es abundancia de misericordia porque la misericordia gobierna también sobre la testosterona cuando un corazón como yo he conocido personas y quiero mencionar aquí una obra muy linda que precisamente hay en Bogotá una comunidad religiosa con una rama laical que se llaman los servidores del servidor esta gente trabaja con evangeliza con estas mujeres pensemos en un muchacho de esos un muchacho plenamente hormonado con testosterona a pleno funcionamiento pero el no está mirando con deseo a esa prostituta porque no la mira con deseo porque tiene los ojos abiertos a la compasión y se da cuenta de la miseria espantosa en la que está esa mujer que tiene que esconder al hijo que tiene que regalar al hijo que tiene que arrendar al hijo algunas arriendan los hijos para que esas criaturitas drogadas o semidrogadas estén en brazos de otros que utilizan a los bebés para pedir limosna dime que vida lleva una mujer que sabe que su hijo su hijo de dos o de tres años le dan un poco de droga para que esté dormido todo el día y con el niño dormido pedir limosna en los semáforos donde estará mi hijo y mientras tanto ella teniendo sexo con un desconocido si eso no produce compasión en ti no sé de que estás hecho pues gente como estos servidores del servidor gente como ellos se acercan a esas mujeres y es evidente que cuando uno conoce este drama y cuando uno se acerca con ternura a una mujer de esas no la desea por Dios no la desea ella puede estar vestida mostrando piernas o senos que importa eso no la desea porque no la desea porque la compadece o sea que un corazón lleno de compasión es un corazón casto un corazón lleno de misericordia es un corazón que es capaz de mirar por encima por encima de la testosterona por encima de las hormonas por encima de al fin y al cabo yo soy hombre porque esas son las disculpas que a veces decimos al fin y al cabo yo soy hombre yo sigo siendo hombre por encima de eso hay algo más fuerte hay algo que gobierna por encima de la testosterona hay algo que gobierna por encima de las hormonas se llama misericordia y por eso y por eso la castidad la hermosa castidad hace posible el milagro de la misericordia pero la misericordia hace posible el milagro de la castidad y ahora seguro se entiende mejor lo que hemos dicho para aquella persona que esté en crisis de castidad lo que hay que pedir es que aumente la misericordia es muy interesante y yo vuelvo aquí a nuestro padre San Francisco que al fin y al cabo es el que nos recibe en esta parroquia y en esta casa y vuelvo a nuestro padre San Francisco porque así lo llamamos los dominicos también nuestro padre San Francisco mucha honra fíjese que en toda la historia de San Francisco hay relatos de toda clase y es exquisita la pureza de nuestro padre San Francisco de hecho se le llama seráfico y ustedes saben que los serafines es la categoría de ángeles más alta según la teología católica un hombre con una vida angelical sería por falta de testosterona por falta de hormonas no blasfeme no sea desgraciado no blasfeme bien hormonado bien completo y bien varón porque no necesitamos en la vida religiosa hombres que no sean hombres ni mujeres que no sean mujeres y en esto ha hablado muy claro la congregación para los religiosos hombres medio hombres mujeres medio mujeres no eso no es varoncitos bien claros bien claros en su masculinidad y mujeres muy claras en su feminidad porque no nos centramos a la vida religiosa me gustó esa frase que la oí un poquito fuerte pero me gustó esa frase de una consagrada ella dijo es que yo no cambio un esposo por 20 mujeres mujeres muy claras en su ser de mujer hombres bien claros en sus hormonas y en su masculinidad eso es lo que necesita la iglesia claros claros en lo suyo y así nos quiere el pueblo de Dios pregúntele al pueblo de Dios si el pueblo de Dios quiere que sus religiosos sean amanerados sean afeminados pregúnteles a ver que le van a responder la gente nos quiere claros en nuestra masculinidad pero masculinidad no significa dureza masculinidad no significa agresividad masculinidad no significa indiferencia bien masculinos como Cristo como Domingo como Francisco como Don Bosco como Ignacio de Loyola que preciosa y que valiente masculinidad la de San Ignacio pero el hombre lleno de compasión por el pueblo de Dios hablemos un poco sobre la obediencia que tiene que ver la misericordia con la obediencia bueno varias cosas los dominicos recordamos que siempre cuando entramos a la comunidad lo primero que pedimos es la misericordia nosotros decimos la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores y es curioso porque lo primero que recomendaba Santo Domingo a los que querían entrar a la comunidad era precisamente comunidad y obediencia el vínculo profundo entre la misericordia y la obediencia yo lo encuentro en esto la obediencia es la que levanta la misericordia a la altura que debe tener me explico fácilmente mis hermanos uno puede convertir la misericordia en simple sensiblería y se lo voy a explicar de esta manera cada uno de nosotros por su ser de hombre o de mujer y por su historia particular tiene una facilidad de compadecerse de ciertas personas por ejemplo muchos de nosotros fácilmente sentimos compasión frente al sufrimiento de un niño o al sufrimiento de un anciano pero luego hay otras personas que guiadas por el Espíritu Santo y por su propia historia personal desarrollan un cierto modo de compasión por ejemplo hacia los indígenas hacia los olvidados las queridas las queridas hijas de Santa Laura Montoya saben muy bien de esto Laura Montoya Upegui experimenta desde su juventud una vivísima compasión por seres humanos a los que no ha tratado en persona ella siente una viva compasión por indígenas olvidados de todos pero sobre todo indígenas lejanos a la buena noticia del Evangelio o sea que cada uno de nosotros por su propia constitución psicológica emocional por su historia personal cada uno tiene una determinada historia de compasión he conocido comunidades como por ejemplo aquellas adoratrices o los que ya dije los servidores del servidor que tienen realmente abundancia de compasión por los que sufren en el mundo de la prostitución ya dijimos también el caso de Monseñor Scalabrini que siente esa compasión por los migrantes Pedro Claver que se derrocha en compasión por los esclavos negros y así sucesivamente cada uno de nosotros tiene algo que le inspira particular compasión y a veces lo que a ti te puede producir vivísima compasión a mi no tanto o lo contrario cuando uno explica el carisma dominicano siempre se habla mucho de la compasión de Santo Domingo pero lo que no todas las personas sienten es compasión por ejemplo por los herejes o por los que están bajo la herejía sentir compasión por unas personas que simplemente cambiaron de religión es algo que hoy no movería la aguja del interés en mucha gente pues este era católico se volvió protestante bueno pero si salió de sus vicios que tanto es que tanto importa muchas personas no sienten ni un brotecito de compasión por esa situación pero Domingo de Guzmán si es obra del Espíritu Santo que tengamos esas distintas maneras maneras de compasión eso es obra del Espíritu Santo pero no todo es obra del Espíritu Santo a veces uno puede encariñarse demasiado con un grupo de personas yo conozco profesores o profesoras que por gran misericordia empezaron a trabajar en una obra educativa pero después resulta que se sienten tan a gusto con sus alumnas por ejemplo las quieren tanto y esas alumnas las quieren tanto a ellas que al final es una mezcla vamos a decir una mezcla entre la compasión que empezaste teniendo y luego el cariño y lo bien que la pasas con esas chicas que te tratan con mucha cercanía y con mucha confianza lo que quiero decir con todo esto es que la misericordia también tiene sus trampas no por sí misma de suyo la misericordia es buena y santa pero la misericordia tiene sus trampas porque sucede que a veces a la misericordia le vamos mezclando solamente nuestra propia sensibilidad y como nosotros los religiosos no tenemos esposo ni tenemos esposa ni tenemos hijos a veces el corazón nuestro anda como buscando a que aferrarse y allí donde la gente nos recibe con cariño entonces se da esa combinación entre misericordia sobrenatural y simpatía natural y quien te rescatará de eso hay una cosa muy interesante de la que todos podemos ser víctimas y es el coro de admiradores hay el coro de admiradores que es un estímulo pero también es una cárcel esos padrecitos que llegan a un sitio y al principio nadie los conoce después todos los quieren después todos los admiran padre nadie predica como usted padre usted ha cambiado esto padre antes éramos estábamos en tiniebla y sombra de muerte ahora hemos visto la luz y el padre claro empezó con gran misericordia pero ya después toda esa irradiación de amor se le convierte casi que en una necesidad a todos nos ha pasado porque uno trabaja por Cristo pero siempre ayuda mucho que lo quieran entonces la gente te quiere la gente te aplaude padre nadie lo hace como usted padre nadie predica como usted padre nadie quiere como usted es que aquí llegó otro padre pero ese padre no realmente era mucho mejor con usted padre mejor dicho cuando vuelve por aquí y conoce una gente que ya ha dejado la parroquia hace año y medio y todavía lo siguen llamando a su parroquia padre venga por acá ¿cuál es el papel de la obediencia? la obediencia es una luz divina que separa misericordia de sensiblería para quienes están tomando sus apuntes que cada vez son menos les invito a que esa frase no la dejen perder la obediencia es una luz divina que separa misericordia de sensiblería ¿por qué? porque un provincial o una provincial está a suficiente distancia como para decir mira espérate el hecho de que a ti te quieran no significa que tú seas indispensable todos podemos ser necesarios pero nadie es indispensable esas son las palabras de la obediencia y por eso la obediencia es liberadora ¿liberadora de qué? liberadora de la sensiblería y en ese sentido la misericordia libera a través de la obediencia libera para que lo que haya en ti sea genuinamente caridad para que no se te enrede la caridad con otra cosa porque uno se le enreda la caridad con otra cosa hermanos y uno empieza a creer que uno es indispensable yo no soporto la tentación de contarles el apunte de lo que sucedió en una parroquia no sé si fue en Barranquilla por allá había un párroco muy querido por la gente y resulta que el provincial lo cambió lo que siempre pasa y la gente no vamos a recoger firmas vamos a recoger firmas al padre no se lo pueden llevar esto no puede ser hicieron una reunión la gente lloraba el uno lloraba el otro bramaba el otro se sonaba a las notas en medio de ese drama había sobre todo una viejita que era inconsolable este padrecito creo que era dominico movido de viva compasión se fue donde esa ancianita le dio un abrazo y le dijo ya no llore más señora por favor ya no llore más no haga más dura esta situación mire más bien oremos oremos y verá que el señor les va a dar un párroco mejor que yo y la señora sin dejar de llorar le dice lo mismo nos dijeron antes que usted viniera de manera hermanos que la obediencia tiene mucho que ver con la misericordia porque la obediencia es el maravilloso filtro purificador de la misericordia si será misericordia por lo que yo quiero estar con ese grupo juvenil yo conocí un padre franciscano que estaba con un grupo juvenil y ya habían pasado como cuatro provincialatos y no había manera de que el hombre saliera del grupo juvenil el problema es que ya no podía llamarse grupo juvenil porque ya los del grupo juvenil tenían hijos y algunos nietos y el hombre nada que soltaba oiga nada que soltaba su grupo juvenil de manera que ya casi podría llamarse grupo senil y el tipo no soltaba su grupo que tanto de eso es verdad caridad y que tanto eso es apego que tanto por eso nosotros tenemos algo que se llama obediencia la obediencia es sobre todo docilidad al Espíritu Santo que es el verdadero compasivo observemos un detalle en el libro de los hechos de los apóstoles el que dirige la misión es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que dirige la misión y ustedes recuerdan que por allá a partir del capítulo 18, 19 ya cuando se empieza a hablar en el lenguaje de nosotros porque ya Lucas era también parte del equipo misionero dice pensábamos entrar en tal parte pero el Espíritu Santo el Espíritu no nos permitió queríamos ir hacia Listra queríamos pasar a no sé dónde el Espíritu no nos permitió la obediencia es la que le conserva el Señorío a Dios la obediencia conserva el Señorío y el Cetro para Dios pasemos unas palabritas sobre la pobreza la misericordia tiene estrechísima relación con la pobreza ya hemos dicho en la reflexión bíblica como fue la compasión divina la que sacó del paraíso Adán y Eva es decir la primera pobreza que experimentan nuestros padres que la Biblia lo expresa con el lenguaje típico de aquellas culturas el tener que labrar la tierra y todas esas cosas esa primera pobreza es fruto de la compasión divina eso quiere decir que social y espiritualmente hablando la pobreza es precioso lugar teológico precioso lugar de revelación de Dios recuerden ustedes los capítulos primero y segundo de la primera carta a los corintios acuérdense lo que les dice San Pablo a los corintios no hay entre ustedes ni muchos sabios ni muchos ricos según el mundo que quiere decir eso quiere decir que el lugar de revelación del evangelio en corinto era fundamentalmente la pobreza en la necesidad material intelectual espiritual acontece despunta de un modo maravilloso el amor divino aquella frase tan controvertida del querido papa francisco quiero una iglesia pobre y para los pobres esa frase bendita no hay que entenderla estrechamente en un sentido solo sociológico sin excluirlo sin excluirlo pero no hay que quedarnos solo con eso esa frase hay que entenderla en esta clave teológica profunda repito sin excluir ni lo económico ni excluir lo sociológico pero hay que entenderla en esa clave hermanos y que hermoso saber que muchas veces es por la puerta de la basura por donde cristo quiere entrar a una vida humana por donde le llega cristo a la samaritana a través de la miseria que ella experimenta a través de la condición de pecadores los publicanos y las prostitutas son los más dóciles al arrepentimiento y por lo tanto a la noticia de la gracia nos dice jesucristo eso quiere decir que la misericordia nos hace sensibles a los lugares teológicos de revelación del evangelio que muy a menudo son los pobres en las muchas dimensiones que tiene la pobreza y por supuesto que expresión tan bendita del evangelio que es la palabra solidaridad con todo el amor y con toda humildad yo me quito el sombrero como decimos en Colombia me quito el sombrero delante de esta asamblea de misioneros porque yo tengo plena conciencia que muchos de ustedes saben de esto mejor más profundamente y en la práctica yo lo he vivido también pero reconozco donde hay grandeza y sé que muchos de ustedes misioneros con sus vidas entregadas en las fronteras y en los extramuros de la sociedad ustedes saben de que estoy hablando como en esa cercanía de solidaridad el pueblo de Dios se siente amado para que no se infle quizás la vanidad de algunos permítanme que les recuerde historias de aquellos misioneros que han estado en Palestina por ejemplo cuando estaban bombardeando ustedes recuerdan hace unos meses esos bombardeos nocturnos a veces a través de drones y a veces a través de otro tipo de armas es impresionante impresionante además esos videos se exhiben como si fueran animales curiosos a mi se me salían las lágrimas viendo como se hace un bombardeo de esos se enorgullecía el ejército israelí de la precisión de sus ataques sabemos no solamente digamos en este edificio y que Dios no es libre no solamente que en este edificio vive tal o cual líder de Hamas sabemos que vive en esa habitación y le mandan una bomba exactamente a esa habitación y toman el video y lo publiquen así fue como pulverizamos esa habitación durante meses y meses no cesaba la lluvia de armamento sobre la franja de Gaza no cesaba y donde estaban los misioneros ahí oiga yo como admiro a esa gente no abandonaron el rebaño ahí estaban me acuerdo una entrevista con un sacerdote argentino de nacionalidad pero que por supuesto sabía perfectamente la lengua del lugar me acuerdo la entrevista a este sacerdote y le pregunta el periodista y usted que ha pensado hacer porque no paraba el bombardeo y dice este hombre mi lugar es aquí que belleza es decir ese compartir la suerte ese es un lenguaje de amor ese es un lenguaje de vida que realmente muestra la fuerza de Jesús mire las escenas se han repetido luego en Libia en Egipto en Siria en Irak como no recordar aquí a aquellas cuatro religiosas asesinadas de las misioneras de la madre Teresa de Calcuta las misioneras de la caridad y le preguntan a la superior provincial de esa región le preguntan que van a hacer ustedes y dicen estamos preparando el próximo grupo de religiosas para Yemen donde las mataron donde las odian algunos algunos muchos las respetan muchos las aman pero muchos las odian estamos preparando el próximo grupo oiga yo digo de que está hecha una mujer cuando está empacando su maletita para irse a ocupar la casa donde hace poco entraron a torturar y asesinar a sus compañeras pero hasta allá llega el amor de Dios eso se llama solidaridad profunda y eso es evangelio puro y eso es lo que hace la fuerza de la misericordia terminemos último punto la perfecta caridad mis hermanos tres llamados breves primero no se nos olvide que la caridad empieza por casa por favor que la misericordia empiece en nuestra fraternidad que hace poco leí un documento de nuestro provincial el padre Zahid a quien aprecio y respeto mucho y decía el padre Zahid León como es posible que en nuestros conventos un hermano se esté hundiendo y los demás no hagan nada vemos que un fraile está decayendo en su vocación abandona la oración se vuelve cercano al licor o cualquier otro tipo de vicio o antitestimonio y ante nuestros propios ojos vemos como naufraga una vocación que nos está pasando nos pregunta el padre provincial la caridad tiene que empezar por casa la misericordia tiene que empezar por casa ante todo con la frecuencia de nuestra oración ante todo con la oración la oración mutua no se nos olvide esa dimensión segundo no se nos olvide compadecer la iglesia mis hermanos hay que hay que tener corazón de hijos buenos la iglesia es nuestra madre hay que tener corazón de buenos hijos sobre todo nosotros los religiosos necesitamos tener un corazón que sepa amar la iglesia en personas concretas no la iglesia abstracta amar la iglesia es amar nuestras parroquias es cuidar nuestros sacerdotes es orar por nuestros obispos es gastarnos por nuestra gente es preparar la siguiente generación de evangelizadores amar la iglesia es preparar aquellos que tomarán el relevo porque a todos se nos acaban las fuerzas y también nosotros tendremos que seguir a la eternidad y por último recordemos que la perfecta caridad solo es posible uniéndonos al corazón amantísimo de Jesucristo unidos a él centrados en él gozosos en él podremos vivir plenamente nuestra vocación unidos a él unidos a su compasión podremos experimentar que también es su amor el que nos sostiene es su amor el que nos guía en esta tierra y es su amor el que nos abrirá la puerta por su misericordia para entrar al reino de los cielos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Hijo y al Espíritu Santo por su misericordia y al Espíritu Santo Amén